vamos a los ejercicios de límites entonces para realizar este tipo de ejercicios jóvenes antes que nada colóquenme esa asistencia aquí ahorita asistencia en el chat su nombre, su apellido nombre registro para determinar este tipo de ejercicio tenemos que entender que tenemos que calcular el límite líquido si no han avanzado con su ayudante ya sea conmigo o con Alejandra, límite líquido no se preocupen, volviendo de esta crisis del humo, vamos a pasar entonces no se olviden que van a tener unos resultados así como ven en pantalla donde los datos que estén con número de golpes es límite líquido los datos que estén sin número de golpes se denominan límite plástico el límite líquido y el límite plástico yo debo de calcular el porcentaje de humedad como pueden ver ahí es primordial calcular el porcentaje de humedad para ambos y para luego con el porcentaje de humedad vamos a encontrar el límite plástico pero para el límite líquido yo tengo que hacer una reversión lineal si es que me da como en este caso 3, 4, 5 o 6 puntos con varios números de golpes si en caso me da solo un punto yo procedo a calcular de otra manera ya mucho más fácil entonces yo tengo que determinar el límite líquido por medio de la regresión lineal para tener el porcentaje de humedad al cual yo encuentro el límite ok y voy a usar esta ecuación esta ecuación es la base es la madre del límite líquido es la ecuación de regresión lineal logarítmica donde el y m significa el porcentaje de humedad y x significa el número de golpes mi objetivo es encontrar la contante de b y la contante de a ya ¿cómo encuentro esas contantes? bueno vamos a colocar las tablas de esta manera y vamos a poder introducir estos cálculos a la calculadora si se dan cuenta estos cálculos yo puedo graficarlos 19, 29, 34 son mis golpes ya y mi humedad sería 40, 35, 33 son mis otros golpes entonces puedo ubicar los puntos como ven en la gráfica y una vez ubicados los puntos puedo encontrar la recta y esa recta es mi ecuación de regresión lineal pero ¿qué sucede? miren esos puntos no tocan la recta no la van a tocar ya puede que esa recta esté así puede que esa recta esté más así o puede que esa recta también esté así entonces no va a ser lo mismo que esté un poco más inclinada u otra porque yo tengo que ubicar aquí como pueden ver tengo que ubicar a los 25 golpes a los 25 golpes que choque con la recta y no encuentre el porcentaje de humedad entonces nuevamente hacer esta forma gráfica puede variar un poco debido a la inclinación que va a tener la recta ¿me hago entender? entonces ¿es recomendable hacer la gráfica? pues no lo más recomendable es utilizar la calculadora y poder calcularlo directamente ¿ya? entonces utilizando la calculadora y usando aquí las opciones vamos a poder encontrar la ecuación con los datos de B de A y de X y con ello encontrar mi incógnita que es Y una vez encuentro la incógnita Y Y lo voy a reemplazar como porcentaje de humedad N como el número de golpes para el límite líquido y con eso encuentro eh encuentro el índice de plasticidad el índice de plasticidad me va a indicar que tan plástico no es el suelo ¿ok? entonces vamos a realizar el primer ejercicio ¿ya? si quieren realizamos el no vamos a hacer esto directamente ¿cómo se realizan estos ejercicios? pues todo es sumar y restar ¿ya? primeramente vamos a necesitar de que todos tengan su calculadora y que copien esa tablita ¿ya? bueno como ustedes lo tienen en el video después van a poder copiarlo tranquilamente ¿ok? voy a hacer más chico estas letras un ratito quiero que entre bien acá ok ya vuelvo a compartir ahora si lo ven ¿no? bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? primero que nada tenemos que determinar el peso del agua para determinar el peso del agua yo les voy a poner algo sencillo en este caso voy a decirle que el peso de la tara es 1 peso de muestra de la tara es 2 peso de muestra seca es 3 peso del agua es 4 peso de la muestra seca es 5 porcentaje de absorción o humedad esto es porcentaje de humedad por por acá es 6 ¿ya? entonces si yo quiero encontrar el peso del agua lo que tengo que hacer es restar el peso de la muestra humedad que es 2 restarlo con el peso de la muestra que es 3 o sea para encontrar 4 yo necesito agarrar y restar 2 menos 3 ¿ok? entonces vamos calculando a ver ¿cuánto es 50.51 menos 41.54 calculen ¿cuánto es la resta de este menos este? 8.97 muy bien está con blanco vamos a cambiarle el color ahorita 8.97 ¿vamos con el otro? lo mismo 9.48 ¿ya? vamos necesito que alguien vaya verificando también el siguiente 7.42 ya 2.03 2.03 2.6 ya entonces ya tenemos el peso del agua que es retar el peso de la muestra humedad menos el peso de la muestra seca como siguiente paso voy a determinar el peso de la muestra seca para determinar solamente el peso de la muestra seca ¿qué necesito? para 5 va a ser igual al peso de la muestra seca más tara o sea a 3 menos 1 menos 1 ¿sí? entonces en este caso vamos a retar este 22,18 ok el otro 26,64 21,86 10,27 13,08 27 ya y el otro es 13,08 bien siguiente paso porcentaje de humedad el porcentaje de humedad tiene que saberse de memoria con el padre nuestro la humedad va a ser el peso del agua entre el peso seco peso seco por ciento entonces la división de este entre este por ciento 40,44 ok 35,58 33,94 19,77 19,88 muy bien pregunto ¿alguien revisó les está saliendo igualito? sí sale igual ya ¿entendieron los cálculos hasta ahí? sí sí entonces esa sería la parte 1 ya tenemos todo esto que tiene el número de golpes sería de mínimidad y el líquido y el que no tiene golpes va a ser límite plástico ok acuérdense de eso lo siguiente que tengo que hacer es colocar los valores de la humedad dentro de cada uno aquí entonces en este caso después con eso hago la regresión lineal ya vamos a tomarle tomen anótenlo esos datos por favor o tomen la captura y me los dictan ahorita ya ahora sí teniendo todos esos datos borro todo eso todo eso ¿listo? y sigamos entonces necesito encontrar A B y realizar mi regresión ¿no? entonces según los datos que calculamos hace ratito tenemos esto ¿no? ustedes tienen que hacer una tabla así donde E X son sus números de golpe luego colocan logaritmo natural de X logaritmo de 19 logaritmo de 29 logaritmo de 34 y Y van a hacer su porcentaje de humedad ¿ok? entonces ustedes van a anotar esa tabla y esa tabla vamos a introducir a la calculadora para poder determinar la recta de reflexión lineal ¿sí? entonces vamos yo voy a usar mi calculadora acá primero vamos a empezar con lo que tengan en este modelo de aquí ¿ya? les voy a explicar borramos todo mode vamos uno mode presionamos tres start ¿me siguen? ¿ya? sí otra vez mode presionamos mode luego vamos a presionar start que es el punto tres una vez presionamos start vamos al punto número tres que dice abx entonces en este caso abx es dos ¿no? y entramos a esto y vamos a copiar tal cual esta esta tablita de acá ¿ya? tal cual lo mismo logaritmo natural de 19 le dan igual y miren ya cambió el valor ¿no? logaritmo natural de 29 le dan igual y logaritmo natural de 34 una vez introducen esos tres introducimos las humedades 40 punto 44 35 punto 59 33 punto 94 hasta ahí ¿ya? eso para los que tienen la calculadora PLOMA ¿ok? ¿me siguieron hasta ahí? a ver voy a ver si tengo la otra calculadora son unos sortudos para los que tengan esta calculadora ¿ya? los que tengan esta que es la blanquita mode 6 ¿ya? luego que entramos a 6 vamos a entrar a la sección 2 y copiamos exactamente lo mismo logaritmo de 19 logaritmo de 29 logaritmo de 34 una vez introducimos eso vamos a introducir en y la humedad 40 punto 44 35 punto 59 33 punto 94 ¿ya? listo ¿hasta ahí me siguen? ya pues jóvenes les estoy hablando ¿ya metieron todos los datos? ya vamos con la calculadora ploma ¿ya? entonces lo que tenemos con la ploma está de aquí lo que vamos a hacer ahora no sé si también no hay pantalla si también no hay pantalla lo que vamos a hacer ahora es presionar la tecla AC voy hasta acá vamos a presionar la tecla AC lo que tiene la ploma y se les borra todavía presionamos shift presionamos 1 y nos vamos al punto 5 que es regresión otra vez presiono shift presiono 1 y me voy al punto 5 luego me dice valor de A en el 1 yo voy a presionar 1 y le doy igual y tengo el valor de A ok lo que tiene en la ploma entonces entraron ese valor ¿le salió lo mismo? si si a alguien le sale diferente es que se ha equivocado a meter un número así que tiene que volver a revisar e introducir los valores una vez entran y tienen A ustedes anotan eso en un papel o directamente presionan shift rcl y lo guardan en memoria A luego dan el botón AC y nuevamente shift 1 se van al punto número 5 y luego seleccionan la opción 2 le dan igual y tenemos el valor de B que es negativo para guardar en memoria otra vez shift rcl B listo ya tenemos A y D y lo anotamos en un papel como dice el punto 9 y 10 ¿se entendió? ya ahora para los que tienen la blanca es más fácil todavía presionan la tecla opción ya y le dan el punto número 4 regresión y ahí tienen el valor de A el valor de B y el valor de E Fácil ¿no? Auxiliar ¿Sí? Podría repetirlo una vez más de esa calculadora negra los pasos esta ¿Esta que estoy manipulando? Sí ya nuevamente menú 6 ya vamos al punto número 2 estamos ahí introducimos los valores lo que está con rojo que anotaste aquí en tu tabla logaritmo 19 tengo que anotarlo perdón ¿Con logaritmo natural no no la LG ¿no? No logaritmo natural el natural es este logaritmo de 34 una vez introducimos nos vamos al porcentaje de humedad 40 punto 44 35 punto 59 33 punto 94 una vez tenemos introducido ahí presionamos option y 4 y ahí tenemos los valores la ventaja de la ploma es que yo puedo ir guardando el valor de A y B la desventaja de la blanca es que no puedo guardarlo si yo quiero guardar algo no, no se puede directamente van a tener que copiarlo en un papel esos resultados ¿Sí? Listo gracias esa es la la desventaja ¿no? al menos que le vaya el editor no, no, no no, no no, no 4 ahí está y esos son los valores una vez ustedes terminan de tener el valor de A y el valor de B ¿ya? lo siguiente que hacemos ya tengo B ya tengo A y tengo X que son mis variables entonces voy a determinar Y ¿cómo determino Y? voy con la calculadora blanca para introducir B ya tengo que poner otra vez menú y punto 1 y tengo que ir multiplicando el valor de B copiar el valor de B ¿cuánto era el valor de B? lo anotaron en un papel ¿no? yo lo tengo aquí como menos 11 punto 23 menos 11 23 14 88 47 ese valor lo voy a multiplicar por el logaritmo natural de X X es 25 ¿ya? va a ser 25 ¿por qué? porque a los 25 golpes ya encuentro el límite líquido una vez copio B voy a introducir el valor de A A lo tengo guardado acá que es 73 punto 48 88 18 1 y mi valor Y 37 punto 33 60 51 39 ahora los que tienen la ploma ¿ya? ustedes no hacen eso directamente colocan alfa B por logaritmo de 25 cierran por este más A ¿ya? más alfa A 37 punto 36 el mismo resultado ¿ok? entonces ya tenemos el valor de Y Y dice acá que es el porcentaje de humedad entonces si ya tengo el porcentaje de humedad voy a introducir a la ecuación del límite líquido ¿ya? lo que falta anotarse en lista por favor copien su su nombre su su apellido su nombre su registro en el chat ¿ya? entonces para introducir esos valores lo que vamos a hacer es simplemente yo voy a este resultado es ANS ¿ya? lo voy a multiplicar como dice acá la ecuación abro paréntesis por N N es 25 ¿no? 25 dividido entre 25 cierro paréntesis exponente a la 0 punto ahí está la ecuación miren esta de acá 121 y se van a dar cuenta que el valor es el mismo no cambió nada ¿ok? entonces así se determina el límite líquido ¿se entendió? sí bien una pregunta ¿el valor de B casi siempre es negativo o siempre es negativo? sí casi siempre es negativo una vez tenemos el límite líquido ahorita lo acabamos de calcular ¿no? ¿cuánto era? vamos a copiarlo acá voy a decirle que el límite líquido era 37 ya uso dos decimales de la mano 37.34 ¿no? el 3 que redondea con el 6 y tenemos el límite líquido ¿bien? ahí listo ¿bien? una vez tengo ese límite líquido tengo que calcular el límite plástico ¿y cómo calculamos el límite plástico? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que le saqué captura aquí a esto? el límite plástico pone es la sumatoria del porcentaje de humedad de acá o sea yo voy a sumar esos dos y los voy a dividir entre dos y ese va a ser mi límite plástico ¿ok? entonces si uno era 37.34 para el límite plástico voy a tener la suma de 19 ahí queremos preguntarlo 19.77 más 19.88 y eso lo voy a dividir entre dos y mi límite plástico lo anoto LP 19.883 pongámosle ya entonces una vez tengo el límite líquido y el límite plástico dice que yo tengo que calcular el índice de plasticidad que es la resta de estos dos ¿cuánto me da la resta de estos dos? 17.5 muy bien entonces lo anotamos el índice de plasticidad 17.5 sí ¿no es 51? 51 ya listo con eso tenemos el resultado de cómo se realizan los cálculos de los límites de Atter ¿ya? ahora ¿qué me indica eso? vamos a buscar aquí ahorita se los voy a mostrar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? tenía mi diapositiva no lo tengo el valor hay una tabla hay un rango que estoy buscándolo eso yo tengo internet no lo tengo ¿no? 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 Aquí está. Entonces, voy a cambiar de pantalla. ¿Ven esto? Entonces, si mi índice de plasticidad ya es de 0,2 a 0,35, es que es muy firme. A ver, no, esto no es. Esto es tensión, esto es gravedad específica. No es índice de grupo, eso no. Alejandra lo tiene, se lo voy a pedir a su filial, a Alejandra, que se lo pase al grupo. Pero es como un rango, ¿me entienden? Si es entre 1 y 3, es muy plástico, medianamente plástico, súper plástico, todo eso. No la encuentro ahorita en la tablita, aquí en internet. Pero tiene un valor y tiene un significado según el grado, más o menos, entre los rangos que se encuentra el índice de plasticidad. Entonces, eso se lo voy a pasar al grupo, ¿ya? Van a disculpar, no lo busqué antes. Creo que no lo tengo tampoco. Al menos que esté en mis laboratorios, pero hasta que los busque en mis laboratorios va a ser largo, ¿no? A ver, una oportunidad. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Aquí es la actividad, no más la actividad, lo que quiero. Aquí está, miren. Lo pueden ver, ¿verdad? ¿Cuánto salió mi rango de IP hace ratito? ¿17? 17,51. Ya. Entonces, buscamos aquí el tipo de plasticidad según el rango. 17,51 se encuentra entre 16 y 30. Entonces, tenemos un limo arcilioso o arcilla limosa o arcilla con limos orgánicos. Tiene una plasticidad media, ¿ya? Me conviene que para mi construcción, mi índice de plasticidad tenga una plasticidad baja o nula. Pero si tiene una plasticidad media alta, ya es peligroso, ¿no? Entonces, ya como ingeniero tengo que ver si le hago cambio de material, si le hago estabilización del suelo, ¿no? O lo dejo ahí, ¿me entienden? Esas son las decisiones que yo tengo que tomar ya en campo. ¿Ok? Bien, hacemos otro ejercicio y nos vamos. Bien. Entonces, vamos a hacer uno de los de acá del final. Uno de estos. ¿Ya? En 10 minutos lo acabamos. ¿Ok? Bueno, entonces ya está la lista. Voy a guardar el chat. Listo. ¿Ya? Tenemos el ejercicio número 6. No sé si los están viendo. Vamos a realizar este ejercicio. ¿Cómo determino entonces aquí el peso del agua? En este caso, el peso del agua tengo que restar el de aquí con el de acá, ¿no? ¿Ok? Para tener el peso del agua. ¿Bien? Entonces, vamos introduciendo la calculadora. ¿Cuánto sale? 60.7 menos 49.5. 11.2. ¿Ya? ¿El otro? 12.1. ¿Ya? 10.8. 10.9%. 10.8. 10.2. 10.1. Y aquí, otra vez 0.2. 10.1. Bien. peso seco sería directamente 49.5 menos 29.2 o sea tengo que calcularlo de rojo ¿Cuánto sería ahí? 20.3 ¿Bien? 27.1 32.1 32.1 ¿Harto, no? ¿Acá? 29.2 1.2 ¿Cuánto? 1.2 ¿Ya? 2.1 1.2 Bien Peso del agua, peso seco, porcentaje de humedad El porcentaje de humedad va a ser la división del peso del agua entre el peso seco por 100 ¿Ya? Y vamos a poner el color verde caramba, porque somos cambios ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 55.17 ¿Ya? 44.65 33.64 16.67 23.8 81 ¿Ya? 16.67 Bien Con esos datos Metamole Hacemos una otra tabla X va a ser 13 Aquí va a ser logaritmo de 13 Y acá va a ser 55.17 El otro 23 Lo darimos de 23 Y la humedad 44.65 El último 34 Logaritmo de 34 Y la humedad 33.64 33.64 Quiero que noten algo Miren ¿Qué sucede con los golpes aquí? Menos golpes Mayor Humedad Mayor Golpe Menor Humedad Mayor Golpe Mucho Menor Humedad ¿Se dan cuenta? Mientras más agua tiene Más rápido va a cerrar los golpes Entonces la curva siempre va a ir descendiendo Va a tener una humedad alta Y va a ir bajando 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 A mayor número de golpes ¿Ok? Calculemos el límite líquido ¿El límite líquido cuánto va a ser? Va a ser La suma de estos tres Lo voy a hacer con rojo aquí Voy a sumar este Más este Más este Y lo voy a dividir entre tres Límite plástico será Sí Límite plástico Límite plástico ¿Cuánto sale? 19.05 19.05 Ahora vamos al límite líquido Directamente calculemos ¿Ya? ¿Cuánto nos sale? Sigamos Los pasos de la calculadora ¿Ya? Entonces voy a introducir Siempre me gusta trabajar más con esta de aquí Y vamos Modo 1 Vamos, tenemos Tres minutos Lo acabamos Nos vamos A start Nos vamos a 2 Y vamos a introducir En la fórmula Cuando ya tenemos X, A y B Se pone Por logaritmo de 25 ¿No? Correcto Ya Es B por logaritmo de X Más A Por acá El otro es 23 Y el otro es 34 Vamos introduciendo los valores 55.17 Ya 44.85 33.64 Una vez tengo eso Le doy a C Sí Sí 1 5 Regresión 1 A Y le doy igual Y guardo ese valor como A Me voy a hacer Sí 1 5 2 Igual Y guardo ese valor como B Una vez hago eso Voy a introducir B Por logaritmo natural de 25 Más A ¿Sí? Y me salió 41.31 Entonces Directamente mi límite líquido es 41.32 ¿Cuánto es mi índice de plasticidad? ¿Le salió ese límite líquido o le salió diferente? Sí Salió el índice de plasticidad 22.27 Muy bien Entonces Revisemos el índice de plasticidad 22.27 Se encuentra en Media Se encuentra entre 16 y 30 Por lo menos tenemos una plasticidad media Entonces ahí colocan al finalizar Plasticidad media ¿Ok? Bien Con eso finalizamos entonces la clase de hoy jóvenes Ya hemos hecho los ejercicios de límite Y con esto ya aprendimos también Cómo se hacen los Coeficientes de uniformidad y curvatura Este A los grupos de WhatsApp Les he enviado ¿Ya? Les he enviado lo siguiente Les he enviado un banco de preguntas de la EMI Aquí Mecla mecánica de suelo con mecánica Con RECI 1 ¿Ya? Hay un banco de ejercicio Pueden ahí Ir leyendo Ir resolviendo ejercicio Vean de que no es la gran cosa Lo que les enseñan allá Les envié los ejercicios de límite Todos los ejercicios que estamos haciendo Pueden ir haciendo y practicando Les envié aquí una granulometría Para que ustedes practiquen acá El coeficiente de uniformidad y curvatura ¿No? Y les envié aquí el laboratorio en PDF Para que si ustedes desean Pueden resolverlo ¿Qué más les voy a enviar ahorita? ¿Ya? Les voy a enviar este libro de aquí Este libro es buenísimo Pero es pesado ¿Ya? Es de suelo 1 y 2 Ustedes pueden aprender aquí A deducir las ecuaciones De relaciones de índice de suelo Entonces Aquí está todo Yo les recomiendo que le echen una mirada Paso a paso Cómo se usan estas ecuaciones Para que no les vaya mal en su examen ¿Ok? Les envío eso Y con esto finalizamos la clase de aula Muchas gracias jóvenes Y nos vemos pues La siguiente semana ya en clases Ya presenciales ¿Sí? Auxíete video ¿Lo vas a subir? Disculpa Sí, siempre lo subo No te vas